¡Está bastante claro! ¿Quieres ganar skins de Rush? Empieza ahora en Rushsteak.com, usa el código TOREMIL5 y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis. Escúchame, hacemos un túnel y nos venimos con Motopico. ¿Eh, Jaime? Es lo suyo, es lo suyo. Venga, vamos, y nos venimos con Motopico. Y si venimos con un mini también, también viene bien. Lele, 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 ojitos negros. ¿Vamos ya para ruina? Eh, sí, tampoco he llevado mucho lobo, eh. Bueno, vamos. 59. Sí, a mí que he comprado en Motopico me vale. ¿What? Recién respawneado, eh. ¿Por ahí? ¿Salirá esa? He escuchado a alguien encima. Estoy escuchando a gente arriba. Vale, pepazo, me voy a tomar compañero. Venga, tío. Venga, tío, borde. Venga, chavales. Hasta luego. Hasta luego. ¡Ay, qué nervios! Va con el culo prieto. Vamos a verlo morir. Vale, estoy en zona segura yo ya. ¡Eh, hijo de puta, que me has hecho bajar! ¿Sí? ¿Dónde hay una puerta, tío? Es para asegurarlo, es para asegurarlo, borde. Es para asegurarlo. Esto no es serio, tío, de verdad. Yo no pongo más, tío. Así la puerta de reconocimiento, borde. No pongo más, no pongo más, tío. ¿Panterres necesitas más, borde? Sí. Te guardo cinco lonas, ¿no? ¿Vamos? No quiero a cien y cien. Ahí, a ver si nos doblamos. ¿Dónde? Aquí arriba. ¿La ruleta está arriba? Sí, sí. Míralo, 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 míralo. ¿Otro diez? El diez. ¿El diez lo lleva? No. No, el uno. ¿Lo lleva? No. ¡Vámonos! Vámonos. ¿Hay moto? ¿No hay moto? Ahí deja uno debajo el bunker. Me voy a llenarme. Casa de farmeo, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sí, ahora te digo lo que la vamos a raidear, ¿eh? Pero del tirón. ¿Queréis raidearla? Sí. Esto es casa de farmeo, loco. ¿Estás pillando madera tú? ¿Jaime? No, no, no. ¿Están pillando madera? Buah, esto es una casa de farmeo que se os va a la cabeza, seguro, ¿eh? Sí, está aquí picando. ¿Eh? Está picando madera el tío. Voy a bailar con vosotros. Muerto. Bueno. Ya ves, tres por tres de larga, ¿sabes? Tres por dos de larga. No sé lo que lleva. Ah, el cúchalo se ha respawnado por ahí. Full farmeo y madera. Jaime, mirá. El dos por dos tiene que estar lleno. Yo creo que hay guarda en el mini aquí. Sí, sí. En el dos por dos tiene que estar lleno, bro. Le he quitado una línea de madera, piedra y metal. Pues tendremos que coger el mini y reciclar. Y hacemos la tier 3 y venimos con... Pues le peto el techo en una esquina, con el C4 y un par de explosivas. Yo si quiere hacerlo, toma mi casa y yo aguanto aquí. ¿Qué lleva? No, pero si... Solo 600 de scrap. ¿Cómo? Solo 600 de scrap. Pero si vamos en el mini, reciclo. En la casa hay pecha compo. Ah, vale, vale. Tengo el motopico, bro. Vale. Pues voy para allá a borde y me lleva. Venía a cargarse, bro. ¿No los puedes matar? A ver, lo voy a intentar. Muertos los dos. Es que es grande. Vamos para allá, ¿eh? Embarca a borde. Está al puente, ¿no? Va lleno de farmeo. Voy. Cubre la casa que nos arcan. Ya tienen cooldown, ¿no? Sí. Vale. Para el momento de que me haga la explosiva cuando mueva todo eso y lo reideemos. O no. Porque ya se lo han llevado todos. No, si van full llenos, ¿qué hay más? ¿Van full llenos? Uno solo iba. Y se había quedado gente dentro, ¿eh? Vamos a reidearlo. Eh, escúchame. Ahora mismo está una puerta, ¿eh? ¿C4? ¿C4? Sí. Vale, vale, vale. Voy a casa. De una. Tengo todas las armas. Tengo 4 armas extras. Vale. 2 MP5. No, 5 armas. 2 MP5, una Thompson y una SMG. Vale, pues iros directo a la casa. Que se quede el borde. Vámonos tuyos, Jaime. Pilla esto, Tore. Pilla eso. Pilla lo de aquí. Por favor. Toma, te doy lo que le he quitado. Píralo tú. Lo que no te quepa lo cojo. ¿Tenéis alguna jeringa o algo? Eh, sí. Vale, no me coja más. Vale, toma, borde. Vale. Toma, dos más más jeringas. No, no, no. Hiros ya, hiros ya, hiros ya. ¿Me matan? Me han matado. ¿Te han matado? Me han matado, tío. Me han matado, tío. ¿Habéis muerto todo? Sí, todos muertos, tío. No han matado tú al tuyo, borde, tío. ¿Cómo que no? No. Creo que son los del top por dos, ¿eh? Lo ve, sí lo maté. Vale, veo uno allí equipándose, bro. Me voy a disparar, ¿eh? Vale, monto. ¿Muerto uno? Vale. Está jugando, está jugando. Vale. ¿Me cubres puertas? Sí. ¿Qué lleva? ¿El mini sigue ahí? Pues, bro, no veo ningún mini, ¿eh? Pues, entonces, ha ido con todo. Por atrás, por atrás, garaje, por atrás. ¿Esto? 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 Hostia, el C4, ahora sí, ¿eh? ¿Se le han llevado todo? Se le han llevado hasta los dos mini, bro. ¿El vuestro también? No, no, no. No, se han llevado el suyo, nada más. ¡Ah, está aquí todo! ¡Mírate el cuerpo! ¿Tu cuerpo? Se han llevado las armas, nada más. Es que esos son otros, creo. Son otros. Que va, que va, que va. Se han llevado las armas, bro. Vete y trate el C4, ahume. Te dejo una doble en el cuerpo, ¿eh? Te dejo una doble en el cuerpo. Aquí hay una Python. Tiro... Las bandas. Vale. Mira, o una puerta doble. Cubre esta puerta doble, bro. También le entramos atrás. Y a la derropa que hay aquí, hermano. Viene un semi. Cruzando el agua, creo. Y un heli volando, bro. Y un mini. El mini viene directo, creo, ¿eh? ¿Borde? Va a nazca, creo, ¿eh? Y va solo. ¡No, gente! ¡Porto! Tengo más, tengo más. Voy, voy. ¿Estás, really? Bueno, espérate. Voy. Mi, no tengo la derecha, Tore. ¿Otro? Lo tengo aquí. ¿Dónde? Te dejo balas de semi ahí, bro. A ver, grupo. ¿Me mata? Me ha matado, me ha matado. Me ha matado uno, borde. He matado otro. Me ha matado uno. Queda uno. Llévame, Jaime, llévame. Vale, bueno. La puerta sigue abierta de chapa, ¿eh? Sí, vente. ¿Lleva el C4? Sí, 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 sí. Pero espérate que coja mi cuerpo. Vale, vale. Mira que el tío estaba ahí arriba, bro. Está aquí la... Wander, Wander. Lo he dejado, Wander. Me ha matado el también a mí. Vale, voy, voy a rematarlo. Remátalo, ¿eh? Está delante, Wander. Acercándose a mí. Méteme en una jeringa, algo. Me muero de frío, ¿eh? Tío, le pico triple. Doble moche hit y el pavo aún así me aguanta. Cogiste una de P5, borde. La tengo yo, bro. Del primero que mate, ¿no? Una muralla he cogido. Sí, 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 sí. Voy a meter el C4. ¿Dónde está el mini? Ahí al izquierdo, detrás de la montaña de la roca esa. Cuando hemos aparcado. Eh... ¿Os acordáis del pavo que venía por detrás? Sí. ¿Ha entrado? Te lo han llevado todo el palo. No hay nada. No hay todo lo que tenía. Violé y todo. Tengo a ti un pavo, tío. Vale. Lo voy a apoyar. ¿Pero qué hace? ¿A llevarlo o qué? No. Oye, aquí hay un cuerpo lleno de ropa, eh. Lo sé, lo sé. Y aquí hay otro cuerpo y otro cuerpo aquí. Aquí leí dos por dos. Dos cuadrinos. Y ángulos de... Cuadrilo con fuerza de madera allí. Cuadrilo tiene. Cuadrilo tiene. Sí, con explosiva. Tras las puertas, ¿no? Sí. Y el cuadra que es dentro del armario lo tiene de metal. Vale, vamos para allá con explosiva. Vamos al borde. Voy, voy a poner las puertas. Yo voy con un... Tres tiesos por aquí. Uno un hasi. Muerto. Lo tengo que disparar con explosiva. Me queda uno. Están las flipas. Están las flipas. Sí, sí, sí. Me queda uno, eh. No sé si llevo arco, ¿no? Eh, había 40 de vida. Dejado, dejado. Voy, voy, voy. Está ahí. No lo tiro más que tiga estando explosiva. Has rotado. Pero lo ha visto bien, ¿no? ¡Hala! Me has matado. ¿Y me está looteando ya? No, estoy ya detrás tuya. ¿Pero de dónde? Me tumba, eh. Me tumba. Un... Un semi. ¿Con qué me han matado? 126 metros. Sí, sí. Sí, está en la casa del lado. Está en la arriba. Por eso te vieron tan fácil. Joder, macho, tío. Está sacando madera. Pues llevo una de estas de explosivas. Hace algo. Se ha looteado, pero voy a día de vida. Está fuera de su casa. Está en la puerta. Hay uno... Hay uno que ha venido a lootear. Te he looteado, borde. ¿Me looteaste entero? Sí, la mayoría de cosas, sí. Pues el que ha salido es de la casa que hay ahí arriba, eh. Sí, sí. Tiene una mierda de casa, ¿no? Pues ahora le va a tocar, eh. Por máquina. Son dos puertas de madera, creo. ¿Tú eres? Ando bien todo esto. Ahora os reideamos. ¿Iban con semi y con puerta de madera? ¿El 2x1 tiene chapa, Jaime? ¿Es Atonson? Yo, yo. Uno muerto. Tiene puertas de madera y es de chapa. Esto va a tener más de una puerta. Es que hay nada que fuera de la base. Deben ser los mismos. Sí, ni nada. Y se apagó la torreta, escucha. Es una casa de farmeo, loco. Nada. Cero. Mira, va a los hornos, por lo menos. Por la casa. Cuando la mataste, el pavo directamente sacó el semi y se puso a dispararnos. Esa casa de arriba, ¿eh? ¿No? Sí, la de arriba a la derecha. Vale. Hay un tío en la montaña mirando nuestra casa. Vamos a reidearlo. Vente, vente, borde, entonces. Vamos a reidearlo. ¡Eh! Tengo un tío. Muerto. Necesito armas. Se ha tomado su tiempo en cargar compuestos. No sé qué cojones hace. Pues vamos. Llego explosiva. Quédate que descargue y me culo un poco, tío. Voy a 70. Hay uno muerto, ¿no? Que se lo había atravesado. Hello. Hello. Buen tanto, chico, Jaime. Mira, se le da la cabeza. Hello. Hello. Van a cambiar la puerta. ¿Va dentro de una, Jaime? Sí, a ver, primero, pero... No hay mucho, hay mucho, hay mucho. Hay mucho. Entra, entra. Estoy llegando por detrás, tío. Uy, perdón. ¡Madre! ¡Todo muerto! Necesito ese cuerpo. Espera, espera, espera. Tomas. Semi. ¡Para! Todos muertos. Ahora. Ah, toma por culo. Fuck you. ¡Uh! ¿Cómo tiene armario? No! No! ¡Para! ¡No! 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 Y hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primico En el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!